¿Qué es el motivo de la visita del INCOER en Turbo? Y también con Sombrío Maderable de Melina. Estos tres proyectos están con alianzas estratégicas con la Casa Lúquer para Cacao, con la Compañía Empaques de Medellín para Vaca y con Funda Univan en el caso del Plátano y el caso de las Estivas de Melina. Con este proyecto en Turbo estamos beneficiando a 119 familias vulnerables. Fuera de eso, el INCOER tiene diferentes programas misionales que viene ejecutando en la zona de Turbo y en toda la zona de Urabá, como son el programa de baldíos, el programa de parcelaciones. Aquí estamos avanzando con entregar capital semilla a los beneficiarios del predio Bellaluna La Soledad. Tenemos también programas de consejos comunitarios de negritudes y de resguardos indígenas. Con estos programas lo que buscamos es crear, sanear o ampliar a estas poblaciones de minorías étnicas del municipio. Este proyecto ya inició el mes pasado con la compra de la tierra. Ya la pagamos y continuamos ya iniciando el proceso del establecimiento del proyecto productivo, pero a ellos los estará acompañando el INCOER durante los próximos 12 años. El Estado colombiano ya viene trabajando por demanda, porque esta comunidad solicitó al INCOER se le aprobara y se le tramitara este proyecto productivo y esta compra de tierra. Claro, el INCOER trabaja siempre con enfoque territorial, es decir, trabaja con la alcaldía del municipio de Turbo y con la gobernación de Antioquia. Las diferentes secretarías de dicha gobernación venimos trabajando en equipo. Es así como ustedes saben muy bien que durante la semana pasada se hizo presente en esta misma zona o sector el señor gobernador de Antioquia para avanzar con sus programas desde la Secretaría de Gobierno. Las familias solicitaron al INCOER ser incluidas dentro del programa de convocatorias de tierras y se hizo una evaluación de cada familia, se le asignó puntaje a cada familia para mirar su viabilidad y todas estas 119 familias salieron beneficiadas con este proyecto. Claro, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural viene ejecutando la política del Ministerio de Agricultura desde hace más de 40 años. Los recordemos desde la Ley 200 de 1936 y es una política sostenida a través del tiempo, esa política continúa. Nosotros este año ya vamos a comenzar a implementar los programas de compra directa de tierras, un mecanismo muy similar a como se adquirió este predio de allí de la vereda Monomacho. El municipio de Turbo es nuestro aliado estratégico como ente territorial y este enfoque territorial que tiene el INCOER es donde todos ponemos y todos ganamos, unidos, solamente unidas las instituciones con el enfoque territorial, con la gobernación de Antioquia, es que podemos salir adelante sacando estos programas sociales.